¿Quién ha dicho que entre uno más años tengas, menos tiene que dejar de hacer? No, señor. Entre uno más años tengas, más tiene el cuerpo que funcionar de una mejor manera. Si es que lo has venido educando durante toda tu vida, entonces, ¿por qué los años de la adultez o de la tercera edad tienen que ser años quietos? A cuenta de que... No, no, no. Esto no lo demuestra Marijuena Penagos. Marijuena Penagos. Todavía no he llegado a la tercera, pero dale. Pero ya estás quieto. No, yo no te estoy diciendo... Ya estás quieto. Si te estamos... Según el danesín. Si te estamos es porque eres culebra y si no eres culebra es porque eres pescado. Yo no te estoy diciendo que tú has llegado a la tercera edad. Te estoy diciendo que todavía estás a tiempo de comenzar. Y todos ustedes también, ¿qué ejemplo de verdad Marijuena Penagos? Se va, se mete a un gimnasio y hace una rutina como la podríamos estar haciendo cualquiera de nosotros. Miren lo que dijo. A veces la familia es la misma que dice, no, y sé que va a ir a un gimnasio. ¿Hacer qué? ¿Qué tal que de pronto se quiebre una pierna o un brazo o algo así? Pero ¿cómo va a salir solo al supermercado? ¿Qué tal que lo roben, lo atraquen, se caiga? Aunque María Eugenia se ejercita y se cuida en su alimentación, confiesa que no es la más amante de los gimnasios. Tuve un tiempo de gimnasio y todo eso, después tuve un compromiso familiar que me impidió, después una mascota que ejercito en casa, trato de no perder músculo. Una cosa que no he hecho nunca y que quiero aprender, pero no he tenido la guía, son las pesas. ¿Desde qué momento empiezo? ¿De qué? ¿De qué pesaje tiene que ser? ¿Cómo lo hago? Esa parte nunca la he hecho. ¡Héroe! Te vas a enamorar de las máquinas. Vos dijiste que necesitabas a alguien que te guíe. Te vas a enamorar de lo que es trabajar con pesas. Maravilloso, aquí estoy. Hace dos semanas este ejercicio no lo podías hacer. ¿Por qué? Porque me dolían los músculos de piernas y me cogía la rodilla. Mientras lo hacemos, cola atrás, viene atrás la cola, pone los pies un poquito más adelante. Eso. Y vas a empujarte con los talones hacia arriba, como si tuvieras un hilito. Y llevo la cola atrás y empujo hacia arriba. Muy bien, ahí usa la respiración y acompaña el movimiento. Este ejercicio, para los que creen que muchas veces dicen, no, las sentadillas me van a lastimar las rodillas. Todo lo contrario. Ella justamente estaba con una lesión y pudo recuperarse con este ejercicio, cuidando estos detalles. Yo conozco personas muy cercanas a mí que sufren de osteoporosis. Eso no es solamente por edad, es solamente por descuido. Entonces, las piernas hay que fortificarlas por los músculos y por los huesos. Vamos con este ejercicio donde vas a impulsar toda la fuerza desde el abdomen y estirar bien, como si bailaras en punta y mantenés arriba. Exhalas, vamos. Arriba. Estiro, estiro, estiro. Contraigo cuádriceps, bien en punta del pie y bajo. Perfecto. Eso, perfecto. Ahora, hacer insistencias cortitas arriba con el pubis. Con el pubis. Perfecto. Fíjense cómo se contraen los glúteos ahí. Ahí está. Vas a ser Pamela Anderson con los glúteos y todo. Este ejercicio es fundamental para el suelo pélvico, como les dije recién. Y eso va a evitar que cuando seamos mayores tengamos incontinencia urinaria. Contame, ¿qué sucedió cuando empezaste a hacer estos ejercicios? Tener más sensibilidad y mantener los músculos mucho mejor. Más tónicos ahí abajo. Uno tiene más sensibilidad porque justamente tiene más capacidad de contracción en esa zona. O sea, estas personas que dicen, no, yo del sexto ya no, ya no. ¿Qué no? El sexo es hasta el último instante de tu vida si tienes la posibilidad y te abres a disfrutarlo. Vamos a cerrar con esto, mira, con esta frase que yo creo que tiene que ser la frase para todos los días. Mi cuerpo es mi templo, así que lo voy a honrar, lo voy a cuidar y le voy a dar lo mejor. Amén. Amén. Señores, que viva la longevidad. Vea, el cuerpo humano no está diseñado para quedarse quieto, para estar inmóvil. El cuerpo humano, por algo nosotros tenemos tantas habilidades y de verdad la sabemos que estás así, explotar. También es la salud física y la mental, tú lo acabas de decir ahorita, la que tenemos que recuperar. Entonces no te dejes distraer de quien no vale la pena, Mari. El pobrecito se cayó haciendo pesas y se le rompió el vestido. Es como la aliendra pero el pelo oscuro. Se le rompió el vestido, nada que hacer. Como la aliendra.